Yo realmente no soy fan del salmón, pero eso está muy cabrón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a este de su canal, de su recetario. Hoy les traigo una receta totalmente innecesaria, pero que sé que les va a gustar. Yo no sé ustedes, pero a mí la verdad, cuando estaba en el proceso de enamoramiento, siempre me ha gustado cocinar, hacer algo lindo, algo rico, algo diferente. Es por eso que a partir de ahora les traigo esta sección de platillos gourmet, perfectos, ricos, chulos. Hoy vamos a preparar un salmón con betabel. Los ingredientes y la receta completa te la voy a dejar aquí abajo. Esta receta es para dos personas, espero te guste. Realmente son recetas que no estás buscando. Nadie dice, ¿cómo hago un salmón con betabel? Pero aquí está, espero lo disfrutes. Necesitamos una lonja de salmón de 500 gramos, dos piezas de betabel peladas. Procedemos a rallar el betabel. Ya que lo tenemos todo listo, lo aventamos a un bowl. Agregamos 3 gramos de eneldo, 5 gramos de semilla de coreano molida, 40 gramos de sal y 60 gramos de azúcar. Procedemos a batir hasta que nos quede una consistencia más o menos como esta. Vertemos la salsa, el marinado en el salmón, que se moje todo, que se impregne, que se quede. Lo esparcimos bien, le damos sus respectivas nalgaditas. Cubrimos con papel film, que quede bien pegado, nos aseguramos por los lados, por los costados. Vamos a aplicar peso encima para que el salmón termine de absorber todo el marinado. Y reservamos en el refri por una noche. Para el jus de pepino necesitamos un pepino entero, un cuarto de cebolla, 3 gramos de apio, 3 gramos de jengibre, un ajo, el jugo de un limón, 5 gramos de azúcar y 5 gramos de sal. Medio betabel previamente cocido a un grado en el que le puedas quitar la cáscara con las manos. Agregamos el pepino, el betabel, el jengibre, el ajo, el apio, la azúcar, la sal y el limón. Procedemos a revolver, podemos ver que cambia a un rojo sandía. Colamos y reservamos. Es momento de ver cómo quedó nuestro salmón. Retiramos el papel film, retiramos el excedente a chorro de agua fría. Podemos ver cómo ha cambiado el color, la textura. Y vamos a cortar ahora en tiras de aproximadamente 4 centímetros. En un sartén bien caliente, cortemos aceite y comenzamos a acomodar nuestras tiras por el lado de la piel. Eso es algo muy rápido, solo para sellar el salmón, aproximadamente 4 o 5 segundos. Colocamos el salmón boca arriba. Yo utilicé rodajas de betabel simulando unos hermosos pétalos. Rodajas de cebolla cambray bien acomodadas. También utilicé rodajas de chile jalapeño. Agregas las ramitas de eneldo. Viertes el jus de pepino para que quede como un aguachile. Y unas flores para decorar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos para que yo pueda seguir haciendo contenido así. Me estoy divirtiendo muchísimo haciendo esto. Recuerda que soy un mexicano viviendo en Finlandia, así que si tienes alguna idea, te gustaría que hable sobre algo en específico, solo dímelo, coméntalo. Y pues nada, muchísimas gracias. Muy muy.